Vamos a hablar de las declaraciones tras la clasificación hoy en el Gran Premio de Hungría. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más a vuestra casa de Fórmula 1. Ya hemos tenido antes el resumen a la clasificación del Gran Premio de Hungría y vamos a hablar ahora de las declaraciones que ha habido tras esta clasificación, previas a la carrera que veremos mañana. Ha habido varias declaraciones, también muy interesantes, algunas cosas muy interesantes, algunas cosas que hay que hablar demasiado. También vamos a hablar de lo que ha ocurrido acerca de Lewis Hamilton, que Checo se ha quedado sin dar su vuelta. Voy a volver a dar mi opinión, ya lo ha dado en el resumen, pero la voy a volver a dar. Y vamos a empezar hablando sobre Fernando Alonso, sobre una cosa que me parece gravísima. Vamos a ver las declaraciones y ahora lo comento. Veníamos con alguna duda sobre lo competitivos que podíamos ser, porque es un circuito lento con muchas curvas como Mónaco. Allí estábamos el 17º en la crono, así que no esperábamos esto. Tener los dos coches en Q3, salir por el lado limpio, es bueno. Bueno, era difícil, más que la pista. Tuvimos todo el fin de semana una inconsistencia alucinante con los neumáticos. Pones dos juegos idénticos y tienes dos coches completamente diferentes. Eso nos ha perjudicado en la Q3, porque me tocó un juego de los super buenos en Q2 y uno de los super malos en Q3. Pero salgo con el set bueno, que es lo de la de Q2. Esto, si no fuese solo una percepción de Fernando Alonso, la verdad que a lo mejor pasaría desapercibido, porque podría ser solo una percepción de Fernando Alonso, pero me parece muy, muy grave si no es así. Y es que también Max Verstappen se ha quejado durante la clasificación por la radio de que tenía inconsistencia de que con unos neumáticos blandos se sentían diferentes a los otros, que con unos neumáticos blandos sentía que tenía menos grip que con los otros neumáticos blandos. Entonces se ha quejado también él por radio. Y esto me parece, la verdad, muy grave si llega a ser así, porque entonces depende del set de neumáticos que te toques. Si te toca un set de neumáticos que es mejor que el otro, pues vas a salir mejor. Por ejemplo, es lo que él ha dicho, ¿no? Por lo menos mañana saldrá con el set bueno, pero la verdad que en Q3 la ha perjudicado porque tenía el set malo. Si esto es de verdad así, si esto resulta que hay algunos sets, pese a que sean el mismo set de neumáticos, o sea que sean los blandos, o sea que sean los medios, o que sean los duros, pese a que sea el mismo, luego el coche funcione diferente porque sean distintos, porque se sientan distintos, esto la verdad que sería gravísimo porque es muy complicado entonces manejar estos neumáticos. Estas son las declaraciones de Fernando Alonso, veremos a ver si se sigue reportando estos problemas, pero la verdad que si se llega a decir que es así, me parecería gravísimo. Vamos a hablar ahora de las declaraciones de Luis Hamilton tras muchos abucheos que ha recibido tras su polémica, tras la polémica que ha habido. Vamos a ver las declaraciones y ahora comento un poco mi opinión acerca de la polémica. Ya la podéis ver en el vídeo anterior, pero lo voy a comentar aquí un poco brevemente. Ha sido una clasificación increíble. Ha sido un gran trabajo de todo el equipo, incluido de Valtteri. Hemos intentado desarrollar el coche y los chicos que le han dado la vuelta todo lo que podían. Nunca me he sentido tan bien con los abucheos. Me alegro de todo el apoyo que tiene Max. No me importan los abucheos, es sorprendente. Es bueno tener a tantos aficionados en el circuito. Espero que disfruten del fin de semana. Acerca de los abucheos, pues bueno, tampoco se puede decir mucho. Si al final eres fan de Max y estás allí en el circuito, pues también puede ser normal que llegues a abuchear. No me parece bien, pero que al final han pasado. No me parece bien, no me parece bien que salgan en ningún caso. Pero acerca, hablando de la polémica, yo lo he vuelto a ver. Yo lo he vuelto a ver la acción. Lo he dicho en el anterior resumen. A mí me parece lícito lo que hace Lewis Hamilton. ¿Que me parece ético? Puede ser que no. Vale, obviamente no es lo que debía de hacer. Pero en la guerra en la que están ahora mismo Red Bull y Mercedes, que ya estalló completamente en el Gran Premio de Gran Bretaña. Que al final, pues ya es inevitable. Hay una guerra también psicológica. Entonces, pues ha ganado Mercedes. Ha ganado Mercedes. Ha ralentizado a Max Festa Peña, a Checo Pérez. Ha salido perjudicado sobre todo Checo Pérez, que ha salido súper cabreado. Le ha dado golpes incluso al volante. Ha salido, no ha podido dar vuelta. Incluso a lo mejor, incluso podría haber llegado a perder su cuarta posición. No lo ha hecho. Max Festa Peña sacó en tercera posición. Y Mercedes ha ganado. Y ya está, y no hay más de qué hablar. No se puede hacer mucho más. Al final, si no querían que pasara esto, podían haberle pasado. Veían que Luis Hamilton iba muy atrasado. Y no hay nadie que te diga que no puedes pasar en la vuelta de salida. Ni siquiera en el pitlane. En el pitlane iba súper lento. Y se podía haber pasado. Y no lo han hecho. Al final, ellos no han querido pasarle. Luis Hamilton ha jugado su juego. Ahora le ha venido muy bien. Él ha hecho una vuelta súper mala. O sea, ha hecho lo que quería. No quería hacer una vuelta mejor. Y ha conseguido hacer eso. Ha hecho una vuelta de un segundo más lento incluso. Entonces, le ha salido como quería. Aún así, también hay que decir que incluso tenía también a Valtteri Bottas por delante. Obviamente, la realización se ha centrado en Luis Hamilton, que seguía muy cerca a Max Verstappen. Y le seguía también muy de cerca a Chico Pérez. Pero también estaba muy cerca por delante Valtteri Bottas. Lo único que no se veía tan claramente. Entonces, es una jugada de Mercedes contra una jugada de Red Bull. Red Bull no ha espabilado. Red Bull, al final, se lo han comido. Y ha venido muy bien. Yo me parece que es lícito que se pueda hacer. Y es lo que ha acabado pasando. Vamos a hablar también de, pues, esta polémica. Pues vamos a hablar de Max Verstappen, que también ha opinado acerca de este tercer puesto, de su ritmo y de todo. Vamos a hablar de la declaración de Max Verstappen. Va a ser distinto salir con blando. Había más agarre con ese neumático. Va a hacer calor, pero nos brindará una buena oportunidad en la salida. Con el medio hubiera estado justo entre los 10 primeros. Siempre es difícil definir esa diferencia. Hemos estado todo el fin de semana por detrás. Lo hemos mostrado en clasificación. No es lo que queríamos, pero estamos terceros. Veremos qué podemos hacer. Algo han tenido que ver para salir con neumáticos blandos. Para decidir mejorar su vuelta de cudos, porque ya tenía una vuelta de cudos con medios. Incluso hubieran pasado porque, si no recuerdo mal, su vuelta de cudos en medios era mejor que la vuelta de Lewis Hamilton. Por ejemplo, ya ha conseguido clasificar con medios sin problema. Entonces, algo han debido de ver, algo han debido de pensar por estrategia de que les va a venir mejor a lo mejor hacer dos paradas. No lo sé bien. Aquí es un circuito que cuesta mucho adelantar. Que tienes que tener una diferencia de neumáticos abismal para poder adelantar. Y una diferencia de monoplaza. Veremos a ver qué es lo que ocurre. También, a lo mejor, con neumáticos blandos. Si veían que no podían estar tan, tan, tan arriba con una clasificación, salir con neumáticos blandos le puede venir bien. Porque puedes atacar más en las primeras vueltas. Eso puede llegar a ser. Pueden llegar a haber pensado que no iban a conseguir clasificar en la pole. A lo mejor, incluso, pensaban que podían clasificar por detrás de Verstappen. Y han intentado ir con blandos para atacar. Pero la verdad que veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo mañana. Pero es interesante ver que ellos han intentado ir con blandos. Pese a poder haber clasificado con medios. Es interesante, la verdad. También hubiera sido muy interesante que a Checo Pérez le hubieran dejado con neumáticos medios. Aunque creo que Checo Pérez sí que no pasaba con la vuelta que había hecho con neumáticos medios. Pero la verdad que hubiera sido interesante ver ahí ese cambio de Red Bull. Porque también hubiera dificultado mucho a Mercedes. Así que, bueno, no lo vamos a ver. Los dos han clasificado con blandos. Y será interesante también, aún así, ver la diferencia entre Mercedes yendo con una estrategia con medios. Y Red Bull yendo a una estrategia con blandos. Vamos a hablar ahora también otra declaración de Fernando Alonso acerca de todo esto. Toda la burbuja que hay entre Lewis Hamilton y Max Verstappen pues ha hablado unas declaraciones. Que la verdad espero que no ocurra lo que ha dicho. Pero vamos a ver las declaraciones de Fernando Alonso otra vez. Tenemos que tener cuidado porque, por delante de nosotros, creo que cualquier cosa puede pasar mañana de nuevo. Tenemos a Max empezando con neumáticos rojos. Lewis con los amarillos. Checo, Gasly. Detrás de ellos Norris y Leclerc. Que son dos de los pilotos que mejor salida hacen. En la primera curva puede haber acción. Y necesitamos ser inteligentes para mantenernos alejados de los problemas. Queremos una primera vuelta limpia porque podemos ganar algunas posiciones gratis. A lo que digo que espero que no es que no vuelva a haber otro accidente como hubo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Ojalá haya en la primera vuelta y en toda la carrera muchísima acción. Veamos muchísima acción. Veamos rueda a rueda. Ojalá sea así, ¿no? Obviamente no. Ojalá veamos otra acción como vimos en el Gran Premio de Gran Bretaña que lleguen a chocarse. Pero Lewis Hamilton, Alonso, ve que puede llegar a pasar. Y obviamente puede llegar a pasar. La tensión está en el máximo. Cada vez hay más después, por ejemplo, de lo que ha pasado en clasificación. Pues otra vez incluso sube más la tensión entre ambos equipos. Y por poder, pues podría llegar a pasar obviamente. Y no sería de extrañar que a lo mejor llega a pasar en algún momento a lo largo de toda la temporada. Que todavía queda mucha temporada. Así que veremos a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Veremos a ver qué es lo que ocurre en esa primera salida. Que pinta muy interesante. Pues como Fernando Alonso ha dicho. Con los dos Mercedes con medios. Max Verstappen con blandos pilotos. Otra vez pues también Landon, Norris y Checo. Y Charles Leclerc también hay detrás. Veremos a ver qué es lo que ocurre. La verdad va a ser muy interesante esa primera vuelta. Y veremos a ver qué es lo que va transcurriendo toda la carrera. Y vamos a concluir este vídeo. Vamos a terminar este vídeo con la dedicación de Carlos Sainz. Como ya hemos dicho en el resumen. Pues se ha chocado en su primera vuelta. No ha llegado a terminar la vuelta de Q2. Se ha caído en Q2 en la decimoquinta posición. Por ese golpe que se ha dado. No ha podido obviamente volver a salir a pista. Y ha dado unas declaraciones acerca de ese error. Y de lo que espera para mañana. Vamos a ver la declaración de Carlos Sainz. Es muy extraño. No esperaba tener ese golpe. Que de sobreviraje ahí. Entré a la curva más despacio que la Q1. Pero me vino una ráfaga de viento de cola. Y me echó fuera de la trazada. No es excusa. No debería de pasar. Tengo la suerte de que no me pasa con mucha frecuencia. Por supuesto pido disculpas al equipo. Hemos perdido una oportunidad. Ha sido un golpe de 22 Gs. Tenía tracción pero también el alemón delantero debajo. Nunca hay que rendirse. He intentado no hacerlo. Pero a veces es el momento de parar. No hay mucha ventaja de neumáticos en este circuito. Vamos a revisar las opciones que hay. Habrá que ver cómo podemos remontar. Es un golpe duro. Pues si no quieres tener problemas en pista. Es aquí. Esto forma parte del aprendizaje. Hay que aprender de ello. La verdad que luego el rendimiento de Ferrari no ha sido como yo me esperaba. Yo me esperaba que pudieran rendir a lo mejor quinto y sexto. Y pelear por esa cuarta posición. A lo mejor si Checo Pérez no estaba tampoco muy allá. Por ejemplo Pierre Gasly que acaba en quinta posición. Ha quedado muy cerca. Pero Pierre Gasly como digo acaba en esa quinta posición. Charles Leclerc no ha conseguido acabar en esa quinta posición. Como estoy diciendo. Y Carlos Sainz ha caído en Q2. Pese a lo que había pasado. Obviamente venía muy fuerte. Ha sido una pena. Siempre le pasa algo a Carlos Sainz en clasificación. No siempre. Pero casi siempre le está pasando algo. Es una pena. Tiene que pillar la clasificación. Porque le perjudica luego para la carrera. Muchas de sus ocasiones. Así que espero que obviamente consiga redimirse en clasificación. Porque hay veces que le está costando bastante. Y pues como digo. La verdad que yo me esperaba mejor ritmo de Ferrari. Obviamente no me esperaba que pudieran ganar. Como había gente diciendo. Pero sí que me esperaba que tuvieran un mejor ritmo. Como digo. Ese quinto y sexto puesto. Y a lo mejor pelear por ese cuarto puesto. A lo mejor Lando Norris también ha tenido peor ritmo del que me esperaba. Del que se estaba viendo venir. Pero más o menos ha sido lo que podíamos esperar en esa zona media. Así que bueno. Veremos mañana qué ocurre con Carlos Sainz. Saliendo desde muy atrás. La verdad que le viene muy mal. Pese a que tenga diferencia de estrategia. Le viene muy mal. Porque también tiene otros cuatro pilotos por delante. Que pueden elegir estrategia. Incluidos Daniel Ricciardo. Así que veremos qué es lo que ocurre mañana. Esto ha sido el vídeo de hoy. Estas han sido todas las declaraciones que os traigo hoy. Preparadas para el día de mañana. La verdad que se viene una carrera muy interesante. Sobre todo como también ha dicho Fernando Alonso y como hemos dicho en esta vuelta. En este vídeo. La verdad que una primera curva muy impresionante. Veamos a ver qué es lo que ocurre mañana. Dejadme comentar vuestros opiniones acerca de también la polémica de Lewis Hamilton. Que ha recibido muchos agucheos. Si creéis que es lícito o no. Que no es lo mismo que sea lícito a que sea éticamente correcto. Como he dicho lícito a mí me parece que sí. Éticamente correcto. Pues obviamente no. Pero en una guerra en la que está ya explotada. Obviamente pues es lo que tienes que hacer. Dejadme en los comentarios vosotros qué opináis acerca de todo esto. Y es la verdad que estoy bastante interesado por saber vuestra opinión. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Y si os ha gustado pues ya sabéis que podéis darle un like. Y suscribiros y darle a la campanita para no perder más vídeos. Que a mí me ayuda muchísimo. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Un saludo. Chau.